Historias de Majora's Mask parte 7 La historia del maestro espadachín del pueblo reloj La historia se desarrolla en la tierra de Termina. Cuando llega a este mundo, lo primero que vemos es la cara de una amenazante luna proyectándose sobre el pueblo reloj lentamente. Esa sola visión sería suficiente para asustar a cualquiera, pero no es el caso del maestro de la escuela de espadachines de Clock Town. Si visitamos al maestro en la noche del día final, el maestro dirá Hay rumores allá afuera que sugieren que la luna va a caer, pero pueden respirar tranquilos siempre que yo esté en el pueblo. Esta será la noche en que corte a la luna en pedazos. Ahora la cosa se pone rara a las 11 de la noche. Este es el momento en donde el maestro amablemente te correrá de su dojo y te pedirá que te retires. Pero si esperas a las 12 de la medianoche, podrás entrar a la escuela una vez más y te encontrarás con un letrero en el lugar en donde el maestro espadachín estaba. El letrero dice Estaré de vacaciones por un corto tiempo. Por favor, no me busquen. Si te subes al mostrador, verás una tabla que cubre un cuarto secreto. Si usas tu espada para cortar el muro falso, detrás hay un cuarto que contiene unos jarrones. Y entre esos jarrones vemos la figura del maestro espadachín temblando de miedo en un rincón repitiendo para sí mismo Tengo miedo, no puedo más, no quiero morir. ¿Cómo actuarías tú ante una situación como la que vivieron los habitantes de Clock Town?